Desde que muriera Elvis Presley a la temprana edad de 42 años, sus descendientes no han tenido mucha suerte. Su nieto mayor, Benjamin, se suicidó de un disparo en la cabeza y hace poco Lisa Marie, su única hija, falleció de un paro cardíaco. A todo esto se suma una larga lista de excesos, drogas, bancarrota y adversidades que han dado origen a la teoría de la existencia de una maldición. La maldición del Rey del Rock. Cuenta la leyenda, una de ellas, que la maldición de esta familia en la que todos mueren relativamente jóvenes, se remonta al árbol genealógico de los Presley, hasta una pareja de primos que se casó e inició con este mal que se extiende hasta la actualidad. Primero fue el hermano gemelo de Elvis de nombre Jesse, que habría nacido muerto. Luego fue su madre Gladys, cuyo deceso fue por insuficiencia cardíaca y con solo 46 años. Algunos de los hermanos de esta mujer también murieron en torno a los cuarentas. Lo de Lisa Marie Presley, única hija del Rey del Rock, fue extrañamente similar a la larga lista de parientes, incluido su padre, quien como muchos conocemos, dejó de existir en 1977 y apenas a los 42 años por problemas del corazón. Según la historiadora y biógrafa del músico Sally Hoddle, Elvis estaba destinado a morir joven, y estos acontecimientos impactantes no son meras coincidencias. La autora reveló en su libro que en los resultados de la autopsia, se comprobó que el cantante era portador de la deficiencia de antitripsina alfa-1, una enfermedad genética transmitida de generación en generación que puede contribuir a problemas pulmonares, cerebrales y afecciones a otros órganos. Esto porque los abuelos maternos de Elvis, quienes se casaron en 1903, eran primos hermanos. Fue en esa unión en la que las ramas se enredaron, y la rara combinación de ADN dictó la corta vida de Elvis y de sus otros familiares. En el libro, Sally Hoddle además señala que Lisa Marie se habría quejado de dolencias intestinales similares a las de su padre, sin olvidar que tuvo serios problemas de adicción. Y para discernir si existe o no una maldición Presley, hay que repasar también la vida de la que fue esposa del astro, Priscilla Beaulieu. La joven tenía 14 años cuando conoció a Elvis, un hombre de 24 y a famoso. Aunque ella misma ha calificado sus siete años junto al rey del rock como una especie de calvario por las infidelidades y constantes peleas que tuvieron, lo cierto es que en ese entonces fue la envidia de todo el mundo. La odiaron por casarse con él y también por divorciarse cuatro años antes de que muriera. Tener a su alrededor a personas criticándola constantemente sin saber lo que vivía puertas adentro fue muy difícil para ella. Tras la separación, Priscilla probó suerte como actriz, pero tuvo más éxito como mujer de negocios. Como custodio de la herencia de Elvis, en 1982 convirtió a Graceland en una atracción turística e hizo que su ex esposo sea una de las figuras que más dinero genera después de su muerte. Por ser la viuda oficial del rey del pop, siempre estuvo en el ojo del huracán. Fue y ha sido duramente criticada por todas sus locas y posteriores relaciones y por sus retoques faciales y su obsesión por permanecer inmune al paso del tiempo. Pero lo de esta mujer son cosas sin importancia comparadas con lo de su hija. Si la palabra maldición o condena se puede aplicar a un miembro de la familia Presley, ese tiene el nombre de Lisa Marie. La primera desgracia tuvo que ver con la muerte de su padre cuando ella tenía apenas nueve años. Con su fallecimiento, Lisa Marie pasó a ser propietaria de Graceland y del 15% de Elvis Presley Enterprises. La artista se casó por cuatro ocasiones. La primera vez tenía solo 20 años y Danny Q se convirtió en el padre de su hijo Benjamin y Riley que es actriz. En 1994 contrajo nupcias con Michael Jackson y la unión dejó atónito al mundo entero, pero se separaron dos años más tarde alegando diferencias irreconciliables. Su enlace con el actor Nicolas Cage fue un poco menos popular y duró apenas cuatro meses. El cuarto fue con el guitarrista Michael Lockwood. Fue el más largo para la hija de Elvis, pero también el que peor acabó. Juntos tuvieron unas mellizas. Tras del parto, un médico le recetó pastillas para el dolor y ella acabó enganchada a ese medicamento. Lisa Marie tardó en iniciar su carrera musical por miedo a no estar a la altura de su padre y por las altas expectativas que muchos tenían en ella, pero finalmente lanzó su primer álbum en 2003. Llegó a estar en el top 5 del Billboard. Más adelante lanzó únicamente dos LPs. Otro gran problema o maldición en la vida de la cantante tiene que ver con su ruina económica. Cuando la herencia pasó a sus manos, no la supo gestionar. Vendió el 85% de su participación en la empresa Elvis Presley Enterprises, que incluía los derechos de la música e imagen de su progenitor y no administró bien su fortuna. En 2018, denunció a su ex-manager por haberla asesorado mal, pero él se defendió, tildándola de derrochadora. Tras los líos judiciales, llegó la trágica muerte de su hijo Benjamin Q, a quien adoraba. El joven de 27 años tenía un largo historial de adicciones. Su cadáver fue encontrado en la mansión de Los Ángeles con un tiro en la cabeza. Nuevamente, estuvieron en el ojo público. El pasado 8 de enero, Lisa Marie visitó Graceland como lo hacía cada año, para celebrar junto a cientos de fanáticos el natalicio de su padre. Dos días después, la vimos paseándose por la alfombra roja junto a Priscila, su madre, pues fueron invitadas a los Globos de Oro para acompañar a Austin Butler, joven actor que ganó un premio esa noche por dar vida al ícono de la música. Sin imaginar que 48 horas después, exactamente el jueves 12 de enero de 2023, el libro personal de tragedias de los Presley volvería a abrirse para añadir un episodio más. Lisa Marie, de 54 años, fue encontrada sin vida a las 10 de la mañana en la habitación de su casa tras sufrir un paro cardíaco. Ella fue una pequeña estrella a la sombra de un astro deslumbrante. Seguramente llevar aquel apellido no fue nada fácil, y menos con tantos escándalos que siempre rodearon a la familia. La artista fue enterrada en el jardín delantero de Graceland. Ahora, descansa en paz junto a su padre, abuelos, y especialmente a su hijo Benjamin, mientras del mundo dice adiós a la única hija que tuvo el rey del rock. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América vive, está presente más allá de la televisión.